Dos personas murieron debido a que un camión de carga embistió a un auto en el bajo puente de Avenida Constituyentes, a la altura de Periférico, Colonia Ampliación Daniel Garza, Alcaldía Miguel Hidalgo. La policía capitalina detalló que el camión de carga supuestamente se quedó sin frenos, lo que ocasionó que chocara con la parte trasera del auto contra otro camión de carga, que se dio a la fuga. En el auto viajaban cinco personas, entre ellas dos menores de edad, quienes quedaron prensados dentro del vehículo. Debido al accidente, está cerrada la circulación en los carriles centrales de la Avenida Constituyentes, a la altura de Observatorio, con dirección al oriente. Recomendaron como alternativas viales Vasco de Quiroga y Avenida de las Torres. Paramédicos de la Cruz Roja, personal de protección civil y bomberos capitalinos rescataron a los pasajeros del automóvil y los trasladaron al hospital en Polanco. El conductor del camión de carga fue detenido por la policía capitalina.